hola amigos de trail run review estamos en merrell y os quiero presentar la gama de zapatillos barefoot la gama de zapatillas de training para 2021 de la casa americana merrell con un denominador común tengo tres modelos y todas ellas tienen un drop cero zapatillas minimalistas zapatillas de natural running para esa gente que busca pues un correr más natural busca sensaciones del terreno y busca pues zapatillas que nos permitan trabajar otras grupos musculares para tanto los entrenos o otra gente que sólo utiliza este tipo de zapatillas puede conseguir estos modelos puede calzar estos modelos zapatillas que nos van a servir incluso pues por ejemplo para hacer series para hacer entreno y luego correr con otra zapatilla más normal o simplemente utilizar pues este tipo de zapatillas a diario tengo tres modelos y os voy a empezar presentando estas varias x tr unas zapatillas que todo y ser minimalistas puede ser natural running cuentan con 8 milímetros de media suela por lo tanto tenemos sensación del terreno de unas zapatillas muy flexibles vale donde va a primar pues eso nuestro correr más natural pero con protección con estos 8 milímetros tanto detrás como delante que va a hacer ese drop cero fijaos una zapatilla con suela vibran vale pero como os decía pues zapatilla muy flexible una zapatilla que nos va a permitir iniciarnos en el natural running en el barefoot con protección y no hacer pues un poco el fakir que muchos hacen donde al no tener técnica pues vamos entiendo todas las inconveniencias del terreno aquí vamos a tener protección saltamos y ahora tenemos tan solo 4 milímetros de media suela con una de las novedades de este 2021 las tres golf versión 6 zapatillas que han sido renovadas y que ahora cuentan con un mayor soporte en la zona del arco unas zapatillas que ya quedan más ajustadas y también cuentan con algo más de sujeción en toda esta zona exterior zapatilla como veis también minimalista que buscamos sensación del terreno buscamos trabajar otras zonas musculares suela vibran y 4 milímetros tan solo en media suela yo creo que una zapatilla si estáis experimentando esto del minimalismo del barefoot quizás debáis empezar por estas porque quizás estas ya empiezan a ser unas zapatillas más serias en cuanto a minimalismo y si lo que buscáis es ya minimalismo pues más puro y duro tenemos las vapor glove en versión 4 con tan solo dos milímetros de media suela aquí sí que buscamos tenemos una zapatilla muy ligera donde prácticamente vamos en contacto con el terreno eso sí protegidos con esta suela vibran y estos dos milímetros de media suela pero que como veis es una zapatilla pues básicamente nada vale donde aquí sí que ejercitamos muchos más grupos musculares y necesitamos ya tener una buena técnica yo os aconsejo que si no habéis practicado esto del minimalismo hagáis un poco el viaje que os propongo desde estas varias xx tr pasando por estas 33 glove versión 6 y podéis acabar en estas vapor glove versión 4 así que estas son la gama de barefoot de merrell gama de zapatillas minimalistas gama de natural running que nosotros analizaremos por separado y tendréis la review de cada una de ellas como siempre en este canal youtube y en vuestra página web entre el rain review puntocom hasta la próxima